¡Adiós! 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 Arpas Chay, ama huapaycho, quitajay, ama ya ñaquichi, restita huapas más, ya quichuayqui ¿Y qué dice el león del arpa? Arpas Chay, treinta y seis puertas Chay Lucera de la mañana, préstame tu caridad Y es hora de que me vaya en busca de mi destino, en busca de mi destino Lucera de la mañana, préstame tu caridad Y es hora de que me vaya en busca de mi destino, en busca de mi destino Lucera de la mañana, préstame tu caridad Y es hora de que me vaya en busca de mi destino, 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 en Para mi mamita con mucho cariño Corazco, pata, que no beba, pero quispe Y papito Julián Orpón Ellos siempre contigo, Aide En las buenas y en las malas Porque te quieren de verdad Vamos a bailar, vamos a pasar, a vacilar Así, así Oye José Iwi Pásame el agua, pásame el agua, pásame el agua Para que baile Melia, así Y Guillermo Quispe Vamos a marcedirlo así Es a mi gente De Pampa Chulia